Esta temporada decembrina permitiría al puerto de Acapulco marcar un buen cierre de 2023. Con la recuperación franca del turismo y después de la pandemia de 2019, se esperaba superar las cifras de la temporada decembrina de 2022, cuando llegaron un millón de personas que representaron 73% de ocupación hotelera. Otis derrumbó esta expectativa para la economía local y su impacto será serio. Hablamos de este destino y de su contribución al Estado de Guerrero con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible en el Instituto Mexicano para la Competitividad. En términos de población, Acapulco tiene un poquito más de 900 mil habitantes en términos de la ciudad. Esto es alrededor de la tercera parte de toda la población del Estado de Guerrero. Es una población joven, la cuarta parte de la población de Acapulco está por debajo de los 20 años. Entonces, es una ciudad muy importante que está conectada directamente con la Ciudad de México por esta autopista del sol tan famosa, desde luego en México y en todo el mundo. Entonces, es un destino turístico, se contrasta con el resto del Estado de Guerrero, que es un Estado que tiene mucha actividad en el sector primario, mucha ganadería, mucha agricultura. ¿Cuánto de los ingresos que recibe Acapulco corresponden directamente al turismo? Más del 90% ¿y cómo ha evolucionado ese sector? ¿Y cuánto ha favorecido, permitido el desarrollo? Es la principal fuente de trabajo y la principal fuente de ingresos para la población del municipio de Acapulco. Pero hay que decir también, Gaby, que conforme han pasado los años, otros destinos turísticos han ido poniéndose al alza en términos de demanda y en términos también de su capacidad de ofrecer nueva infraestructura turística para diversas poblaciones que deciden visitar México. En particular, esto ha provocado que los ingresos en la ciudad de Acapulco sean muy bajos en realidad comparado con otros destinos turísticos. Por ejemplo, en Acapulco, los ingresos medios son de más o menos 7 mil pesos por mes. Estos son 350 dólares por mes, un poquito menos que eso. Entonces, ¿esto cómo se compara? Bueno, la media nacional está por encima de eso, lo cual nos dice que para ser un destino turístico, pues sin duda los ingresos están bastante castigados, por así decirle. Si vamos, en todo caso, a ciudades como Cancún, pues los ingresos promedio son de 10 mil pesos. Y si vamos a la ciudad de Los Cabos, que es una de las mejor pagadas en todo el país, encontraremos que tienen salarios de hasta 14 mil pesos. ¿Ha habido algún tipo de transición en relación con el tipo de plan B, te diría yo, Jesús, del gobierno, de las autoridades, mirando esta tendencia decreciente en medio de este muy competido escenario turístico que tiene México hoy? Sí, yo diría que precisamente lo que no ha habido es un plan B. No ha habido una alternativa para el desarrollo turístico. Lo que hemos visto es una precarización del mercado laboral. Y mira, esto es bien importante. En México, más de la mitad de la población trabaja en la informalidad. A nivel nacional es más o menos el 55% de las personas trabajadoras. Si nosotros nos vamos a ciudades, otra vez, comparando con Los Cabos o con Cancún, encontraremos una de las informalidades más bajas del país, porque precisamente el sector turístico ha tenido un buen desarrollo formal. Entonces, en estas ciudades, en estos destinos, la informalidad es del 32% al 36%, 37%. En Acapulco, sin embargo, pues es del 61%. Entonces, estamos ante una situación que los trabajadores no se pueden proteger ante despidos, no tienen fondos de ahorro, no tienen acceso a seguridad social. Entonces, esto sin duda, en una situación como la que estamos viviendo en estos días, va a ser muy crítico y definitivamente va a afectar en los niveles de pobreza. El 38.5% de los trabajadores de Acapulco está en lo que se considera en México como pobreza laboral. Esto significa que su salario no les alcanza para cubrir las necesidades básicas para la familia. ¿Qué tan crítico es que la autoridad cuente con un plan no solo de reconstrucción y de reactivación económica, porque la reconstrucción va a generar este rebote, si quieres, económico, a la luz de lo que nos estás hablando ya de lo que padece la población, perdóname, de Acapulco y de Guerrero? Yo diría que con 24, 48 horas que vamos, ya vamos tarde para tener un plan para la reconstrucción. En términos de cuestiones sanitarias, por ejemplo, Acapulco es una de las ciudades que tiene más carencias también de acceso a servicios de salud. El rezago educativo es fuerte. La escolaridad es baja. Todas estas cuestiones, Gaby, se van a poner de alguna manera en un estado más crítico conforme pasen las semanas. Los trabajadores no tienen muchos ingresos y la fuente de trabajo, que es el turismo, pues no está y probablemente no vaya a estar para este fin de año. Este iba a ser un buen año para la hotelería, puesto que estamos en la recuperación ya más franca del turismo y de los servicios en México. No va a ser así. Entonces necesitamos urgentemente un plan de reconstrucción serio y que tenga como componente de corto plazo la atención desde luego a las emergencias de la población, pero sin duda de mediano plazo la atención a las posibilidades de tener fuentes de ingreso, fuentes de salud y fuentes educativas que no vayan a representar un riesgo de largo plazo para la población.